¿Qué es la Universidad de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias? Y bueno, continuará María Hueles, que nos va a hacer la presentación del European Marine Biology Research Consortium, MRCL, dentro de las entidades de la red en Brades, en la que participa la Universidad de Vigo, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Las Palmas de Nancanae. Ella es la liaison officer del Nodo Español y nos hará la presentación y ver cómo la Universidad de Las Palmas y la Universidad de Vigo, junto con la Universidad del País Vasco, han conformado o están conformando el Nodo Español de esta infraestructura europea de investigación. Buenos días. Buenos días. Te doy paso. Gracias, gracias. Buenos días. Lo primero agradeceros la invitación que nos ha hecho el Nodo Español de Armas, así como la Facultad de Ciencias del Mar, la Universidad de Las Palmas de Gran Canales, hacer la visita dentro del proyecto que tenemos en Predes, que es un proyecto que me ha quedado con el Ministerio, que es para potenciar el desarrollo del Nodo Español de MBRC, en el que en un principio, como si era María, estaba conformado por dos instituciones, por dos estaciones marinas y que el BEA se va también a incluir ahora. De hecho, ya estamos con el congreso que tendrá que ser afirmado. Entonces, yo me he anunciado de la UZ, soy coordinadora de gestión y de apoyo de investigación del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo. Es un centro que se ha financiado por fondos de la Ciudad de Caliño, que es dentro de un proyecto de desarrollo de centros de investigación ligados a la universidad gallegas, con la idea de especializarnos en aquello en el que somos más pacientes. Y un poco, antes de entrar dentro del NGRC, es un poco para ponerse un contexto de que es el CIM, el Centro de Investigación Marina, y dentro del CIM, la Estación de Ciencias Marinas de Toraya, que es la infraestructura singular que tiene el centro y es donde podemos desarrollar a pie de mar investigación marina. Bien, el Centro de Investigación Marina, como decía, es el centro que tiene la Universidad de Vigo, que engloba la estrategia marina en la universidad y que tenemos dos grandes apoyos. Tenemos por un lado el Campus de OMAR, que es un campus de excelencia internacional que en el año 2010 fue cuando empezamos a desarrollar el proyecto dentro de un proyecto del Ministerio, tanto de educación como de investigación. Y dentro del Campus de OMAR, que está integrado por las tres universidades gallegas, cuatro universidades del norte de Portugal y luego los centros del CECICLELEO que hay en Galicia, y aquí es un campus multidisciplinar donde están integradas todas las investigaciones y la docencia que se dan en temáticas marinas, pero tanto desde la biología, química, como economía, derecho e historia. Y el Centro de Investigación Marina es el que lidera el Campus de OMAR desde la Universidad de Vigo. Y a mayores también tenemos, en Educación, en la Universidad de Vigo tenemos la Facultad de Ciencias del MAD y tenemos también la Facultad de Biología, que es donde están integrados nuestros grupos de investigación. En total somos 15 grupos de investigación más tres investigadores individuales. Y también tenemos un grupo que está en el campus de Ourense, porque la Universidad de Vigo tiene campus en tres ciudades, en Vigo, Pontevedra y Ourense, y en Ourense, en la Facultad de Ciencias Ambientales, también tenemos un grupo de investigación muy potente. Bien, las funciones que tiene el CIN es representar a la Universidad de Vigo en grandes iniciativas como MARIMBOR, liderar el campus de Estudio Internacional del MAD, coordenar el Norte Español del Centro Europeo de Recursos Biológicos, MARIMUS, el NLRC y canalizar las principales iniciativas de investigación e innovación marinas que se desarrollan en la Universidad de Vigo. Esto es un poco, en cifras generales, los grandes números que tenemos, esto corresponde a los tres últimos años. Estamos formados por 15 grupos de investigación, más tres investigadores individuales. En total somos 205 investigadores, más 36 técnicos, que tanto son personal técnico, que están en los grupos de investigación, como también personal técnico de gestión, que es general al centro. Dentro de los investigadores también queremos destacar que hemos tenido incorporación en el centro en los últimos años de dos ERC. Dos mujeres, además, que trabajan en temáticas en socioconimía de la fiesta, por ejemplo, y otra persona que trabaja en cambio climático, pero con registros históricos muy antiguos. Tenemos, por ejemplo, en proyectos nacionales y en proyectos internacionales, hemos tenido bastante éxito. Y también aquí tenemos que destacar en los proyectos internacionales, pertenecer a la RCM y a la RCM, también nos ha favorecido la adaptación de proyectos importantes, tanto de 2020 como de 2020 y otras convocatorias. En cuanto a transferencia, pues en los últimos tres años se han generado en el centro tres asesinos, que son mamados que ya teníamos anteriormente, tres pacientes, y luego también en contratos y más de 66 contratos. Luego también en publicaciones, estamos ahí bastante bien situados, sobre todo publicaciones en el ámbito de la oceanografía, y también en colaboraciones con grupos nacionales o internacionales. Y el centro, como os voy a mostrar ahora, es un centro que no está localizado en un único edificio, sino que en la Universidad de Vigo se desarrolló inicialmente en la montaña, que está situada a las afueras de la ciudad, luego algunas facultades están dentro de la ciudad, y el problema que teníamos en nuestro caso, en la Facultad de Ciencias del Mar, en la experimentación que necesitamos hacer con agua de mar, pues teníamos ese problema. Entonces, en el año 2006, fue cuando se creó la Estación de Ciencias Marinas de Toraya, que está en una isla, en un sitio muy bien situado dentro de la área de Vigo, y que es uno de los tais que tiene la Universidad, que es un centro de apoyo y de investigación. Tenemos otros centros, y este específico es para los investigadores de nuestro centro, del CIN, y a mayores también puede ser utilizado por investigadores de toda la Universidad, así como otras instituciones de investigación, incluso también damos servicios a empresas. Como veis aquí, estos son los edificios donde tenemos a nuestros investigadores, esta de aquí es la Estación de Ciencias Marinas de Toraya, este es el principal núcleo en el campus donde están nuestros investigadores, que es el edificio de Ciencias Experimentales, donde tenemos la Facultad de Biología, la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Químicas. También en el campus, que estaría de este lado, un edificio nuevo, el edificio de Lidia Valencia, también tenemos aquí cinco grupos de investigación. Y tenemos después en el campus de Olénsen, el grupo de investigación de etanografía física, y también de cinematografía, el grupo de Arquísla, y también utilizar instalaciones del edificio Politécnico del campus de Olénsen. Y este edificio de aquí, el Kilómena Gato, es donde está nuestra sede de gestión y también la dirección. Aquí, las principales infraestructuras que tiene el Centro de Investigación Marinha, además de la edificio en sí, de la CIMAD, tenemos también embarcaciones, tenemos en total tres embarcaciones, barcos que pertenecen a grupos, pero que también están a disposición de todos los investigadores. También tenemos mesocosmos flotantes, y hace poco se ha inaugurado el mesocosmos que tenemos en Tierra, que también se va a integrar dentro del MRC, porque también puede ofrecer servicios, y de hecho se ha conseguido un proyecto de Aquacorps, que es un proyecto también europeo para compartir infraestructuras de mesocosmos. Diferentes equipos para recogida de muestras, tanto de taura como de seguimiento, de agua, de gradas, también equipos también para medir distintos parámetros físico-químicos en el agua y el mar. También tenemos, después de haber visto el BEA, más en Pequeñas Cara, también tenemos nuestro centro de producción de microalgas, que realmente es para uso de nuestros propios cultivos. Y también mantenemos aproximadamente 100 cepas de petroplato, que también podemos dar a otros centros, incluso llegar a arrancar cultivos. Y luego también un laboratorio de bioseguridad, porque también hacemos bastante experimentación, que nos piden empresas, pues a lo mejor de experimentar, pues a lo mejor con algún antibiótico para cultivo de peces, algún tipo de peso, y poder empezar por el proceso de bioseguridad. El centro de investigación marina tiene dos grandes líneas sublimitarias, que es cambio climático y biotecnología marina. Y tenemos seis ámbitos, cinco ámbitos de especialización. Biodiversidad y servicios ecosistémicos, gestión integrada de la zona costera, cambio global y contaminación, agricultura y explotación sostenible de los recursos, y energías renovables y nuevos recursos. Y tenemos dos elementos singulares que aplicamos en la investigación que hacemos, que es perspectiva psicológica e inteligencia de datos. Y luego, dentro de la formación, pues destacar las facultades, los grados que tenemos, de Ciencias del Mar, de Química, de Biología y también de Ciencias Ambientales, en el campus de Oudense. Entonces, muy importante, dentro del campus de Oudense, en el año 2012, conseguimos poner en marcha un doctorado, que es un doctorado transnacional, en el que están las tres universidades de Oudense y, en estos momentos, cinco universidades del norte de Portugal, porque en los últimos años se incorporaron a la Universidad de Oudense. Y es el programa, es Ciencia Marina, Tecnología y Gestión, y engloba todos los ámbitos de estudio del mar. Y, bueno, en la Universidad de Vigo, es actualmente el programa de doctorado que más alumnos capta cada año. Y, bueno, también estamos dentro del portal europeo, de formación en Ciencia Marina, y luego también en los másteres, pues también destaca, muy destacable, el máster interuniversitario en Oceanografía, que este máster también se desarrolló dentro del ámbito del campus de Oudense, en el que participa la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Vigo y la Universidad de Cali. Después tenemos varios másteres interuniversitarios, con las universidades gallegas, en acuicultura, biología marina, genómica y genética, biotecnología avanzada, y luego el máster en gestión y desarrollo sostenible, que es en parte la Facultad de Económicas, el máster en biotecnología avanzada, y el máster en ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca, que llevamos años desarrollándolo en colaboración con ANFAPO, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, que está en el mismo campus, y con el que hay una estrecha colaboración. Ya centrándonos en la Asociación de Ciencias Marinas de Toraya, que como os decía, es la infraestructura singular, más destacable que tiene el Centro de Investigación Marina, que está situado aquí en Galicia, dentro de la Ría de Vigo, y está situado en una isla, que es una isla privada, entonces, bueno, lo que es el entorno está muy protegido, la calidad del agua aquí es muy buena, porque está cerca del canal sur de la Ría, y bueno, aquí, electrónicamente, pues es un edificio muy bonito, en caso de que no es un mantenimiento, pues también, como suele pasar, también es más complicado, ¿no? La TEMAR, que es el centro de apoyo a la investigación de la Universidad de Vigo, y sobre todo, destinado a los investigadores del Centro de Investigación Marina. Y sus principales valores es que tenemos unos servicios muy especializados, tenemos un personal técnico también muy especializado en los servicios que proporciona, y continuamente estamos también intentando mejorar, y sobre todo, ir avanzando con las necesidades que nos van pidiendo los grupos. También tenemos sistema de gestión de la calidad, tenemos la ISO 9001, y todos los años tenemos que renovarla. La TEMAR tiene cuatro unidades, tenemos la unidad del medio marino, la unidad de cultivos marinos, la unidad de calidad ambiental, y la unidad de zonografía. Y los servicios que prestamos son acceso a ecosistemas marinos, tenemos con nuestros datos de investigación, y con todo el equipo de mostreo, y tenemos también puzos profesionales para la recogida de mostras, pues todo lo que es recogida de mostras en campo, llevar a los investigadores a hacer mosteos en distintas zonas, incluso nos piden muchas veces otros investigadores, otras instituciones, incluso empresas, recogerle mostras, o llevarles también nosotros, todo esto lo facilitar a través de la cantidad de alimentos marinos. Luego también suministro de recursos biológicos marinos, también nos pueden encargar de recoger distintos organismos marinos, incluso sedimentos o agua, y todo esto lo podemos mantener, incluso en algunos momentos incluso también nos piden hacer algún pequeño cultivo para después facilitarse lo, o incluso ya hacemos allí la experimentación, a través de convenios de colaboración, que pueden ser contratos de más de, o incluso proyectos conjuntos. Entonces, por ejemplo, la Junta de Galicia, el Gobierno Autonómico, a través de la Consejería de Omar, nos ha encargado a veces estudios específicos, pues por ejemplo, ver si había que hacer el cultivo de holoturia, o también con la navaja, también estudiar su biología, porque como son especies explotables en Galicia, que tienen un beneficio comercial, también ver si esto se puede después ya escalar para llegar a cultivo. Dentro de la CIMAR, y también gracias a estar dentro de LBRC, y dentro del proyecto que os complementará María LBR, pues también estamos cumpliendo la normativa ABR, dentro del protocolo de Nagoya. Luego, también dentro del edificio, pues tenemos instalación y equipamiento, tenemos también laboratorios secos, laboratorios húmedos, tenemos los hinchocosmos, tanto en mar como en tierra, y luego también el cultivo, pues eso, le damos apoyo al cultivo, tanto de molos postribalgos, edizo, peces, peces sobre todo también, pues colaboramos con empresas multinacionales para probar piensos, para probar también vacunas, y distintos medicamentos. Y luego también, pues eso, el procesado de muestras, y análisis, tenemos procesado de muestras histológicas, análisis de muestras, estudios de fotoxicología, estudios de calidad ambiental, del medio marino. Y luego también, destaca la unidad de aconografía, tenemos un equipo, bueno, que está aquí, no sé si se me ven, esta es una calle, que tenemos la playa del Guau, esto es un puente, porque donde estamos es una isla, está unida con el continente, y es un puente, y ahí tenemos, aquí al lado de esta torre, que no debería estar ahí, pero bueno, de los años en los que se permitía hacer estas edificaciones, y aquí tenemos nuestro edificio, pues bien, en la unidad de aconografía, destacamos por ejemplo, que tenemos un equipo, radar, HF, de hecho ahora, bueno, según una vería, y ahora se está otra vez en funcionamiento, y también tenemos, la dirección de datos en continuo, también tenemos un mapa de corrientes, de la rueda de vivo, que también se puede consultar, en nuestra página web, así como también, tenemos un pantalón, para nuestras embarcaciones, donde también tenemos un equipo, un CPD, que está midiendo en continuo, distintas variables, de la Guadalajara, como también, atmosféricas, y todo eso también se puede consultar, y aparte, guardamos un registro histórico de datos, pero también está a disposición, de cualquier investigador, o cualquier ciudadano, que lo solicite. Muy bien, y entonces ahora, ya pasaría a explicaros, que me doce. Muy buenos días, yo voy a hablar, como he dicho, en salud, de una de las redes, en las que pertenece, el CIR, que es la dirección, que tiene como misión, es una infraestructura de investigación, europea, comprendida por 45 estaciones marinas, entre repartidas, en nueve países europeos, que tiene como misión, proveer, entre los investigadores, empresas, de acceso a los recursos marinos biológicos, y a los otros sistemas marinos, al mandar a las instalaciones, que permiten su estudio, incluyendo instalaciones experimentales, y plataformas tecnológicas. Está organizado en distintos modos, dependiendo de los distintos países, y en concreto, el Nuevo Español, en la actualidad, está formado por la estación, de la Estación de Marinas de Estaderas, de la cual nos ha dado el Chai, con la Estación de Marinas de Prencia, y en los próximos meses, o semanas, también el Nuevo Español de Agas, y la Universidad de Las Palmas, para pasar a formar parte del BRC. Estas tres estaciones, serán los que constituyen el Nuevo Español. Esta constitución, o sea, adhesión en el REA, es uno de los principales objetivos del Proyecto Nacional de Ustedes, que toma parte de la red de prevención financiado por el Ministerio de Tiempo de Innovación y la Agenda Estatal de Presenación de 2018. Es un proyecto de redes de salencia, los principales objetivos son contar al Nuevo Español de herramientas para su correcta gestión y organización, establecer mecanismos para la cooperación de nuevas entidades, reforzar sus capacidades de transferencia y comunicación, y contemplar la interacción con otras entidades especiales. Este año las participantes de lo que se llama European Resisting Contractors Consortium. Como he dicho, uno de los grandes entregables, bueno, no son entregables, uno de los grandes, logros, que sería la reenreparación del Banco Español de Agas, con el objetivo fundamental de complementar y fortalecer la cartera de servicios que se presta dentro del nodo español de la inversión. Dentro de la inversión no solo se prestan servicios, sino que también se realiza investigación fundamental de aplicar enmarca lo que se denomina la biotecnología azul, que está distribuida en cinco pilares de alimentación, energía, bienestar, salud, medio ambiente y productos derivados de las ciencias de la vida para la industria. La investigación que se hace siempre está enfocada hacia lo que es la infraestructura en sí, es decir, aumentar los servicios de MRC y sus actividades, fortalecer las colaboraciones que se establecen y tener una estructura a circular a la comunidad investigadora, etc. pero a mayores lo interesante de la pertenencia de MRC es que también permite dar visibilidad a las estaciones marinas que forman parte de los distintos nodos. en concreto, en el Globo Español, a lo largo de los años hemos participado en distintos proyectos de investigación financiados por Icon 2020 y también por el Ministerio de Ciencia y Innovación y también por el Congreso en el Área del Atlántico y aquí os iré hablando de los distintos proyectos que están recoblados en Globo Español dentro de cada financiación. El primero de los años que es el SEMER Plus que surgió con el objetivo es la progresión de un proyecto cubo anterior que se llamaba SEMER con el objetivo fundamental de fortalecer MRC en su funcionamiento y de elaborar un programa que se llama un programa de calidad para acelerar las instalaciones y recursos de las 30 estaciones marinas que forman parte del proyecto. Tiene 5 pilares de trabajo o 5 líneas de trabajo que se llaman los hidratórios genómicos criobancos genómicas funcionantes que es la implementación y su marionismo científico. En concreto, en modo español participa sobre todo en los instalatorios genómicos y en los criobancos. Como parte de los instalatorios genómicos me gustaría mucho destacar el Ocean Sampling Day que tiene lugar creo que desde el 2018 no estoy segura en esta fecha pero creo que sí. Cada 21 de junio diversas estaciones marinas en todo el mundo o sea no solamente a nivel europeo toman muestras de una manera escandalizada de la diversidad marina con el objetivo de crear una base de datos que pueda permitir el estudio del cambio climático estudios de diversidad y cambios que se estén produciendo a lo largo del tiempo. A mayores de repente también forma parte de lo que se llama ANS que es Artificial Reef Marine me fallan un poco las siglas aquí pero básicamente es un arrecife artificial cuyo objetivo es estudiar la diversidad bentónica se sitúa normalmente cerca de reservas de la biosfera reservas partes naturales reservas de la biosfera y además también se sitúa cerca de ciudades juntos concentrados en nuestra habitación para estudiar por un lado los efectos de la contaminación los efectos en la diversidad y también la invasión de las especies invasoras que puedan llegar a nivel metódico. Se me ha querido señalar que además se usa San Brindé y en el último año que no solamente se ha estado mostreando el 21 de junio se está mostrando todos los meses y que el análisis de las muestras se hace de manera centralizada en un único punto de tal forma que todo está armonizado está estandarizado. A nivel de criobancos también ha habido un gran esfuerzo en el desarrollo de protocolos estándares para la criobestación de los recursos biológicos marinos y una y uno de los grandes líneas banderas de aseble sobre los accesos transnacionales. Son programas de financiación que han venido saliendo a lo largo de los años para financiar estancias de investigadores en las distintas estaciones que pertenecen al proyecto para desarrollar su investigación. Se financia una estadía de un mes de duración así como la investigación que se lleva a cabo ya sea en colaboración con investigadores de la estación o no o no es necesario la idea es brindar soporte para el acceso a las instalaciones. Tenemos muchos casos de éxito como investigadores que han hecho investigación de medicina para el cambio del estudio de la certificación oceánica también para el estudio de los movimientos con el reflejo de estudios también de toxicología de plásticos etcétera. Siguiente proyectos que se han levantado dentro de Horizonte 2020 los pongo aquí todos juntos porque la participación de Nodo Español es un poco más secundaria pero aún así son bastante importantes. Está la Anteco que su objetivo es desarrollar un marco de trabajo novedoso y uniforme que provee de recursos basados en el conocimiento para un mejor entendimiento de lo que es el océano Atlántico y de los ecosistemas de servicios que tienen. EOSLARC engloba a tres infraestructuras de investigación europeas que están incluidas en lo que se llama el consorcio de Urban Infrastructures y todas dentro defienden el impacto de las ciencias de la vida y el objetivo fundamental es que haya un espacio colaborativo abierto y digital la idea final es que se llama European Open Science Cloud y la certificación de los datos conseguir que los datos sean fairs que sean justos que sean accesibles que sean reproducibles etc. Y por último y lo menos importante el Fórum que ocupa a las a todas las a 20 años más de esta información en la preparación para fortalecer su coordinación y su organización la idea la idea fundamental de estas dos últimas es lograr que se generen sistemas en los cuales se homogeniza la formación de la prestación de servicios e incluso que dos residencias que ofrecen servicios conjuntamente como coordinarlo como se procesan los datos y hacer un montón de gestión a la superficie por último me gustaría destacar el proyecto europeo Blue Biobank en el cual la Universidad de Vigo es VIDE es un proyecto cuyo objetivo es crear en mayor y más diverso biobanco de recursos biológicos marinos del mundo desarrollando nuevas tecnologías y protocolos comunes y armonizando los ya existentes es un proyecto que está íntimamente relacionado con el protocolo de Nagoya es decir todo lo que se hace dentro de MB lleva el sello de ABS que es el acceso de HITSERING que en español sería acceso de patroces a los beneficios que es la ejecución del protocolo de Nagoya que es el digamos el marcado dentro del pacto con la biodiversidad de la POR es un proyecto que empezó en 2018 fue ha sido premiado con el Baltic Project Power y como como resultados donde no se ven muy bien lo siento que diversas herramientas que son sumamente útiles para el desarrollo para el cumplimiento del acceso y de los beneficios como son dos guías uno para los usuarios y otro para los biobancos de cómo prestar ayudar en el cumplimiento de la legislación de ABS además dentro de lo que es el biobarco en sí han desarrollado un catálogo centralizado donde todas las colecciones de recursos marinos que se llama RACE me invita a entrar y verlo porque es muy interesante digamos que si quieres acceder a un recurso determinado ya sea una especie de árbol ya sea un producto por ejemplo marino en RACE simplemente basta con buscarlo ya sale un catálogo de todas las colecciones todos los biobancos de las colecciones que lo posee con información de dónde está de dónde se ha recogido etcétera que es una herramienta electrónica que permite acceder a la información a los datos lo que se llama metadatos asociados a cada recurso biológico marino y por último también dentro de EBB también ha habido un grupo muy importante de biopreservación que sería que se plasmó en la publicación de este capítulo de un libro de la estetología cuyo objetivo era estandarizar los protocolos de biopreservación para distintos recursos marinos disponibles y con eso me gustaría cerrar daros las gracias a todos por la invitación invitaros a las preguntas si tenéis alguna y por lo que bueno agradecer a la Ministeria de Educación de Innovación a la Ejeción de Estatal de Investigación de la Fundación de la Fundación de la Fundación y a los a los financiadores de los distintas estaciones por el soporte que han estado haciendo a los que iban a dar en el futuro a los tres operadores de la Fundación de la Fundación bueno yo no sé si me presenté antes ya no me quiero alegar a la Fundación de la Fundación de la Fundación la franquilla supongo que la conocen ¿no? también para mí para que haga la primera pregunta ¿no? yo antes de las presentaciones creo que si lo presentaron a Saúl pero no es que no la idea y la verdad está por aquí también muchísimas gracias por la presentación que han hecho les agradezco muchísimo que les vio la facultad para hacer la presentación disculpar porque estamos en época que saben y saben como nos organizamos y más en esta época ¿verdad? en las que intentamos en la medida de lo posible que haya el menos número de personas en el edificio si no es necesario pero por eso hemos planteado el tema de que se pueda grabar y que se pueda visualizar en cualquier momento les agradezco muchísimo la presentación y la verdad es que conocí un poco la situación en la Universidad de Pico por lo que nos toca tenemos un máster conjunto pero no sabía que tenían tanta oferta de cogrado y quizás me preguntaba por ahí comentaba anteriormente que en el programa de doctorado de MAP sí que tienen un número importante de matriculados y quería preguntarle si si esto es un máster por lo que son los que nutren el programa de doctorado y si tienen problemas con el número de matricula a nivel de gobierno gallego en este caso no sé si no sé si conocen eso es un número si actualmente procede al programa de doctorado o que no hacemos a través de una licenciatura de cinco años sino a través de un grado más de un máster y muchos y muchos de los alumnos que hacen algunos de estos cosas después hacen este programa de doctorado pero también hay muchos alumnos que vienen de otras partes de España incluso también internacionales porque en esos momentos no el tema de financiación pensé que hemos tenido financiación para estudiantes extranjeros para hacer el doctorado de hecho dentro de Campos del Mar también tenemos hay una línea importante de cooperación al desarrollo y se han hecho muchos proyectos para poder y uno de los objetivos era ayudar a tres años a desarrollar un programa de doctorado de Marino y se nutrir de los cursos de doctorado del Mar en esos otros cursos pero también pueden seguir en directo nuestros programas de doctorado y también se dejó a cuatro estudiantes que eran profesores que salían a la universidad pero que no tenían el doctorado para que hicieran el doctorado y luego y después edificer pese en su universidad y el número de estudiantes está en 5 años quedó para todas las universidades que están dentro del programa entonces se hizo un reparto inicial en función de la universidad hablamos que podían entrar y ahora cuando entró la universidad de la escuela porque esto ahora ha sido en el año de 2018 se estaba planteando aumentar el número porque la universidad de Puerto también que eran algunos y 100 había años que estábamos ahí postitos entonces la verdad que esto estaba funcionando bien que ha tenido también sus archivazos pero sí que es un programa muy activo sobre todo porque el título que te dan de doctorado es el título por todas las universidades que están dentro del programa y otra pregunta que te gustaría plantear que no sé si es el el foro pero el campus SOMAR sigue activo veo que sigue activo financiado por el gobierno gallego o financiado por la universidad y otros fondos ¿no? por la universidad sí porque el problema fue que cuando acabó la edona se tocó hasta el 2017 y ahí el objetivo era que los soldes que se informaban que un poco si podían también aportar anualmente una candidata el mantenimiento básico el problema es que coincidió con la crisis por ejemplo necesitan el envío bastante drástico de caída de financiación entonces un gobierno entonces ahora se mantiene el programa del trabajo en activo porque eso depende de las universidades y sí que hacemos actividades con la misma intensidad que la que se hacía antes que tenía es una financiación específica para eso luego también consiguió el cambio de gobierno en el ministerio y no optó por seguir financiando lo que tenemos no es lo mismo pero bueno tenemos el apoyo del gobierno gallego para desarrollar los centros de investigación y están apostando muy fuerte de hecho el director del Cines el director también del campo hay muchas actividades que se apunta son conjuntas y claramente lo que tenemos es que en campos donales la etiqueta que tenemos estamos en internacionales se han unido todo el grupo para formar un gran centro y no hay no hay gracias y aparte de la universidad de Ligo ¿qué opa la universidad de Ligo? dentro de los bancos donales está la universidad de Ligo la de Sanción de Ligo ¿cuatro? cuatro propuestas si la necesidad hay cuatro más soporte no son cuatro en total y después está el Instituto de Investigaciones Marinas que la tiene en la CESI y el centro sanográfico de BIDI y de Colomí y por tanto si todos participan también tienen gente que está desarrollando tanto en la CESI como en el Nigo hay gente que están afectadas en algunas de esas universidades y desarrollando su tesis sin alguien en este centro hay movilidad entre personas y hay tesis coderigidas eso también es muy importante tesis coderigidas de varias instituciones que tienen en el programa electoral ¿cómo se funciona? ¿tiene un acorde interna o en el macro? sí es complicado porque la universidad tiene su normativa de hecho yo antes yo ahora estoy trabajando en el CINAS que llevaba la gestión del doctorado era una gestión conjunta porque lo facilitaba el problema ese que nos costaba era conseguir que todas las universidades tuvieran la misma normativa hay una normativa a nivel tanto de Portugal como de Gallego que es general pero luego cada universidad tiene su propia normativa entonces una cosa tan sencilla como las fechas fecha de matrícula la fecha para presentar el plan el proyecto de cesis y las evaluaciones anuales no conseguimos todo el tiempo de financiamiento que es homogenizada entonces lo tenés que se activar un poco con cada fecha y luego cada universidad que tiene o sea sus propios festores hay una gestión conjunta pero cada universidad tiene la gestión como cualquier otro programa electoral y el personal por ejemplo en el centro de la investigación que también apoye a la empresa que hay si que ahí no es el centro grueso bueno ahí está la artística porque ella es la gestora de la gestora de la gestora de innovación del centro y puede explicar un poco más las relaciones que tenemos con las empresas nuestro grueso es en la investigación pero también es nuestra experiencia sí el CIM es uno de los más necesitos del CIM aparte de la gestora de la transferencia lo que nos toma digamos que es que es una capa por encima más interrelacional y más interrelacional y nosotros como CIM somos digamos el núcleo y el ciudadano de lo que nos da de vida el tema paribre y entonces cuando uno de los las necesidades es la transferencia tenemos muy bien estamos con las empresas sobre todo el tema de la cultura porque además tenemos otras estructuras pero también tenemos la diferencia a través de los grupos hay determinados grupos que tienen formaciones muy estables con sectores empresariales que nadie nos da en el trabajo como por ejemplo las energías marinas cuando nosotros nos da en el trabajo con la agricultura sobre todo también con la pesca porque tenemos un volumen de pesca muy importante en Galicia entonces la diversidad de los recursos marinos es muy importante para Galicia y para la región y bueno pues tenemos así yo creo que un buen volumen de la experiencia es mejorable sobre todo yo creo que tenemos que hacer más esfuerzo en el tema de la CBT que sí que nos da un impulso pero pero yo creo que al día de hoy tenemos una plaza de establecer las empresas en la CIMAC también da servicios a empresas es verdad que no es el objetivo principal de la estación no es más un centro de apoyo de investigación o los propios investigadores de la universidad pero sí que damos servicio a las empresas y estamos encantados de colaborar ahí por ejemplo en el tema del tiempo pues estamos tratando de es la gran es un punto sí el gran punto para todos un día que ya que se consiga será bueno será una gran alegría pero también en otros recursos entre todo vida la sala por ejemplo pero sobre todo macroalgas ¿qué porcentaje o es por representativo de la biotecnología rara en ese conjunto de servicios en las empresas? pues te diría como un 20% lo que pasa es más el campo de la sala pero porque ya se ha iniciado el grupo de armas pero te diría como un 20% no no está bien pero no es yo creo que somos más en la cultura en temas también de de energías carinas de 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 temas de 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 la fotografía física incluso temas de de alimentación en la cultura que tenemos en en Algas en nuestra investigación sobre todo en la parte más fuerte es en la fotografía biológica María su tesis la hizo en el grupo de zonas biológicas del centro y yo la mía en el grupo de ecología costera y entonces eso no es más la parte de ecología más que la parte de cultivo tenemos algo de efectivo pero ya casi más que de que no tenemos siempre o post como vosotros que estéis especializados en cultura y probablemente estáis ahora también con macroalgas estamos entrando también con algo de macroalgas tenemos un proyecto activo que es para el uso de las algas como recurso tanto aparte para extraer diversos productos como también para consumo humano porque en Galicia hay investigación de algas para consumo directo hay cuatro algas que son absolutamente financieros y el personal que tienen ustedes en esa CAI o organizaciones ese personal como se cogea pues mira tenemos seis técnicos que es personal FAS personal de administración y servicios financiado por la universidad y después en fin por lo menos el asunto que tenemos el asunto para el centro tiene 12 personas que son para gestión y también personal técnico que está en la CIMAT y luego a veces cuando tenemos proyectos pues por ejemplo los proyectos que son todos tienen una gestión para gestor del proyecto y en algún caso también incluso para personal técnico para desarrollar ya la parte de investigación pero el personal más estable o sea el más estable es el que se ha hecho por la universidad después desde el propio CIM es más o menos esta la cosa que cada tres años pasamos la evaluación y tenemos que solicitar nueva nueva ayuda entonces no es un porcentaje de personal de estructura no es variable en función de yo ya estoy tirando ¿qué valor añadido le da incorporación de la diversidad de la palma a través del B de la diversidad de la diversidad de la diversidad yo diría fundamentalmente la colección de microagas que tenéis todo lo que sea cultivo de microagas a distintas escadas de cultivos en flash en motelitas hasta lo que sea el escalamiento a grandes litros eso es fundamental eso ni en plencia ni en la estación de la CIMAT lo tenemos no se posee entonces la complementación al nodo español sería por un lado eso y por otro lado evidentemente en BRC es acceso acceso también a ecosistemas marinos el BEA está situado estratégicamente en una región de pie geográfica muy interesante que digamos que si no puedo hablar mejor si recono para atrás no sé si es posible si recordáis el mapa que he puesto de las distintas de las 45 estaciones digamos que el BEA estaría situado más al sur vamos es el de este el extremo del mapa data acceso a unos ecosistemas marinos que no están disponibles en ninguna otra estación claro esa es la curiosidad que nosotros bueno lo que no generó ese digamos desconcierto de alguna manera es que estas estaciones ofrecen el acceso a los ecosistemas en los que se tiene alrededor exacto sí por ejemplo las dos evidentemente depende de las partes pero por ejemplo en la cima tenemos dos embarcaciones ya no solo puede tenemos por ejemplo accesos que consisten en venir a estudiar calcimus el sangrejo que hay allí vamos y porque les interesa fundamentalmente por eso entonces vienen en la época de la que está con desovando vienen acceden al muestreo acceden también a los datos asociados de muestreo de condiciones de del agua de un montón de variables asociadas etcétera es decir ya no es solo ven a mi laboratorio y hace este experimento que también es posible o en vuestro caso utilizas que alga o te puedo cultivar el alga que para tu experimento si necesitas porque no lo he dicho pero es acceso presencial o remoto ahora con el COVID muchos de los accesos que tenemos financiados en Assemble Están siendo muy remoto es decir tenemos un investigador o un miembro de personal de la CIMAT que están haciendo el trabajo en sí pues porque por COVID por limitaciones de viación no pueden venir entonces en el caso del VA lo interesante es eso ya no es solo el uso del acceso a la colección de microagas que tenéis sino también por ejemplo el muestreo en playas el muestreo por supuesto si es posible cada estación ofrece las instalaciones que tiene y los servicios que tienen entonces en nuestro caso bueno en la cima por eso tenemos embarcaciones de muestreo disponibles también pero eso ya es cuestión de la estación el decidir qué dentro de MBC se oferta solicitando el permiso a diferentes demarcaciones o sí o sea lo que suele pasar es que los servicios de MBC se oferta a través del portal central de MBC Europa pero es como una expresión de interés luego llega al operador local de cada plencia o a la firmar y entonces es ya nuestro trabajo de decir bueno a ver exactamente qué es lo que quieres hacer y ver si se puede hacer porque por logística no se puede el MBC lo que tiene son los lo que se llama service legal a BIMES es una serie de regulaciones de los servicios que se ofertan y cómo se ofertan entonces digamos que los que firman los que entran en MBC las mismas que firman el compromiso se comprometen a ofertar un máximo creo que es un 20% de sus servicios es decir tú siempre puedes decir no ahora mismo no puedo no puedo prestar del servicio porque no lo tengo disponible o porque por capacidades lo tengo ya reservado porque claro la firma es un CAI es un centro de apoyo entonces a lo mejor tenemos investigadores propios que ya lo tienen reservada el auditorio la vacación en ese día concreto lo que sea entonces en ese caso ya siempre tienes el operador siempre puede decidir ahora es posible ahora no es posible se puede negociar etcétera y el CAI no es un CAI es un centro porque claro según la cita también suena los centros tecnológicos que están en los negocios pero es para la investigación no hay empresas integradas porque realmente son los laboratorios que tenemos aquí para poder desarrollar nuestra investigación pero lo que pasa es que a mayores como son servicios ya muy especializados pues también es atractivo para las instituciones de investigación y también para empresas pero realmente son instalaciones propias de la universidad porque se están aquí en la parte poder facilitar la investigación y ese pensar en eso en dar ese paso porque se accede a la financiación específica bueno para que se accede que vengan de la investigación pero que tengan entre sus patronos también de empresas para poder dar la entrevista y eso se puede a través de la investigación a través del CIN porque la CIN está dentro del CIN o sea es una estructura más singular y el CIN también es un centro de investigación también propio de la universidad con financiación de la Ciudad de Galicia la idea es que esto vaya cogiendo cuerpo no sé si que se llega realmente a identizar o no eso va a depender un poco de la comunidad autónoma también de la universidad pero bueno la idea también es tener un patronato tenemos un consejo rector pero también conseguir integrar dentro pues a a las instituciones que puedan tener la transición la transición de un centro de un centro independiente a la persona de jurídica independiente de las universidades complicadas en algún otro tiempo a pesar de que a dar más cosas facilitaría a día de hoy hay ocho centros financiados por la Ciudad como nosotros centros asociados a las universidades y toda Galicia y solamente lo he hecho uno y claro hay una serie de requisitos como desvinculación de la universidad para muchas cosas y bueno esta historia con mucha calma en el caso normal hasta los ecos de presencia porque por lo que yo lo estoy entendiendo en la universidad de Rigo ustedes como investigadores se agrupan en un grupo de investigación luego se han llegado a formar institutos o han ido directamente al centro o sea como grupo de investigación no han formado institutos sino han ido directamente a un gran centro ¿verdad? no existe en la universidad de institutos creo que la sienta lo va a crear pero la primera generación decimos fue la nuestra y primero eran los cinco y ahora somos ocho y fue como la primera superestructura que es la sienta de Galicia para eliminar la excelencia de investigación en Galicia Marinos somos nosotros por ejemplo de TICS hay tres o sea tres o TICS creo que hay los biomédicos uno de física uno de clínica y nadie son solo estos y por qué la Junta esto es una pregunta que les hago porque aquí en la Universidad de Francia de Gran Canaria nos hemos agrupado como institutos ¿verdad? y todos universitarios entonces ¿por qué la Junta ahora va a plantear la formación de institutos cuando tengo la impresión es una impresión desde fuera que la estructura de centros funciona? no tengo muy clara la razón de la centros es un poco de mi ámbito pero porque es a nivel de comunidad claro en la ciudad existía en dos niveles digamos los centros y las agrupaciones estratégicas tenía una acción diferente y digamos la categoría en cuanto a la acción de institutos diferentes el centro se la funda la superior y por abajo estaba la acción estratégica que tenía en la institución exclusiva de la Junta creo es la primera que está pasando que la Junta ha decidido eliminar la categoría de la educación estratégica en institutos que no sé exactamente si está entre la educación y centro como es el primer año que lo están creando pero centro es desde luego la última entonces es un poco yo creo que se ha seguido un poco los modelos de la Xerpa de la Xerpa y también de modelos en el caso de la Junta de la Universidad en el centro hombre y por lo que estoy viendo desde el equipo de perspectiva y estudiantes sin haberlo visto mucho creo que han conseguido desde mi punto de vista algo muy muy interesante que es unir a todos los grupos en un mismo objetivo para conseguir ser más fuerte y ahora digamos que estamos mucho más consolidados y empezamos a robar mucho mejor mucho más utilidad pero no pero no así claro no creo que sea sin embargo pero por ejemplo está claro que se habla de los centros de nuestros esposos por ejemplo con vocatorias en las que son de los centros de la humanidad se ha reservado más solamente a los centros a los centros de los centros de la humanidad como en los centros singulares y una pregunta también por curiosidad todos los grupos de investigación relacionados con la con el mar se han unido así prácticamente pero algunos otros se han unido otros centros pero por temática por ejemplo los grupos los grupos fuertes saben que no es la estrategia pero si si yo diría que un 95% puede ser uno o dos pero yo creo que hay un modo que pasa que por ejemplo hay uno que lleva varios años de excelencia trabajando para la FAD y también justo cuando se inició esto cuando se ha conseguido como centro si estaba fuera entonces supongo que si en algún momento se incorpora pues que sí que tendría interés en integrar esto como decía Cristina la universidad que está haciendo una posta fuerte y hay convocatorias específicas pues de talento postdoctoral que es específico para personas que los solicitan integrarse dentro de un centro o también por ejemplo hay infraestructuras también se está focalizando los institutos de investigación yo creo que si la figura nos preguntó por Juan Luis no pero los institutos aquí deben de estar sí eso es aquí también la autoridad por ejemplo una vez en el palito o 6,8 puede decir ahora si bien para los institutos Maí es la directora de la doctorada de la universidad de la profesora de nuestra facultad es que estaba en la universidad que nosotros todos no no a ver yo bueno todo lo que sigue es el tema de aquí conocemos mucho a algunos y es el tema de mi como como mi no si y toda la oportunidad y la verdad te la hicimos una oportunidad una plaza donde te pude ir y te llevo es que está tirado es que está tirado cuando tú vienes al laboratorio y esa ubicación y esas facilidades pues te está de decir como la loca no se lo caen a todos los pies porque la regalia no tenemos ni notable además yo no sé lo que había notado aquí ahora no se que llega acá ella me me pensaba de que los laboratorios no eran un grupo sino así tenía un proyecto en ese momento y yo trabajaba en ese laboratorio lo cual está muy bien porque es que si no la gente se acorde de dar un laboratorio que yo ya no usa y se crea si se crea que es una idea estupenda y mientras me aporta por eso para el mantenimiento y demás y eso lo hace dinámico y si quiere seguir trabajando allí tiene que ser ejecutor de la vida para realizar nuestros proyectos o sea me pareció que nada y luego el acceso que tienen a la Universidad de Galicia eso es increíble y encima es tener el barco también claro alguna de Galicia es una región que el mar es estratégico de la economía entonces yo creo que todo parte de ahí como para vosotros entiendo el turismo es como se compara bastante bueno de la actividad en torno al turismo y se imagina que para nosotros el mar es fuente de la economía y es un motor fundamental por eso vivo en greta en un centro de investigación y muchas relaciones en cuanto a los estudios del mar pero bueno ha sido escadenado un poco a poco yo creo que nos hemos consolidado yo creo que todavía hay un poquito de camino correlando pero y con colaboración porque yo creo que a través de estas colaboraciones se hace un montón de oportunidades yo creo y además veo que por ejemplo ahora como nuevos españoles podemos hacer más fuertes mucho más fuertes en torno al local que se abre la nación se abre otro ecosistema creo que son más fuertes para el Ministerio y para el Ministerio y para la sociedad y para otras cosas incluso con los gobiernos y para los animales y yo yo creo muchas oportunidades en esta información que se quedan estamos muy contentos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias solamente quería preguntar creo que entendí que no solo tenía la fotografía con todo su la ciencia en el mar química tiene economía también dentro de tantos en la universidad hay varias instalaciones tenemos tres en el mar y que también participa aportando en el caso nuestro de las áreas a mí el poder tener contacto con el economista gente que trabaja en el TIC gente que trabaja en ingeniería química y ingeniería industrial participado de de ejecutivo en mar a partir de energías renovables aplicadas al tema de la violencia aquí o sea sería tener un conjunto de muchos profesionales trabajando ahora lo hacemos lo hacemos con proyectos con alimentos con el TIC trabajamos con la gente de ingeniería química pero tener una ruta un compromiso de esas actividades que se da cuenta cuando nosotros empezamos casi no sabíamos muy bien cuál era el potencial que había y si te das cuenta del potencial que tienes en nuestro caso en el ámbito marino pues por punto había tesis que se dirigían pues por un experto en física en física con un experto en derecho derecho del mar pues también por ejemplo ahora con las energías marinas alternativas que se están desarrollando pues estudiaba toda la parte legal de confesión en costa relacionada con nuestras instalaciones entonces claro te salió un campo de investigación en orden y hasta ese momento a lo mejor no era tan fácil hacer esa conexión pero gracias a tener un paraguas que englobaba todo pues un poco trabas contigo pero los proyectos por ejemplo que existían en Campos de Mar era responsable también de transparencia y montaba proyectos en el que tiraba de distintos grupos de investigación de distintos ámbitos y de distintas instituciones porque el fuerte del campo de Mar era conseguir proyectos de varias instituciones y de distintos ámbitos de especialización entonces la fuerza que consigues y sobre todo la desindigada también que consigues en ámbitos que dentro como no ibas a llegar eso es muy fuerte ¿cuál fue la experiencia de la esquina que comparó que tenían tres y un otro a dos ¿no? sí hay dos que cuando se desarrolló que ya estábamos mencionando que se había desarrollado en la investigación y desde el 2018 hasta los 1.20 cada vez se consiguió dentro de un mismo grupo de desinilación tres disparos o sea que no tienen así mucho que ver pero también relacionados con el ámbito marino y es pues un poco casualidad ¿no? de un universo que venía del mundo pues de la construcción y que pues tenía interés en el uso de agua de mar pues para distintos usos de consumo humano por ejemplo hacer una idea deportiva que en vez de utilizar sal normal utilizar la sal que sacamos del lado del mar ¿no? y le echaba todos distintos edulcorantes y entonces contactó con investigadores de las portas de ciencias del mar que trabajaban pues eso en ecología marina y entonces a raíz de eso se montó unas que hicimos para las obras otra pues en un proyecto como el punto de vivo que actualmente está colaborando mucho con el centro de ciencias de marina que era pues el puerto está dentro del de Blue Road y de hecho el presidente tenía antes y el actual lo sigue manteniendo desarrolló mucho esto de hecho en colaboración con el campo de mar se crearon creo que eran cuatro grupos de trabajo de distintas temáticas y empezaron con los puertos con el puerto para ver cómo podéis utilizar estructuras que indicar un poco formas naturales que puedes encontrar en el medio marino y ver si podían ayudar a que la colonización fuera medio no hay que causar menor impacto porque son estructuras portuarias que tienes que hacer sí o sí pero por lo menos ver si podías disminuir un poco ese impacto y en el puerto para verse en la zona bastante abrigada del puerto pesquero se colocaron unas estructuras se limitó el mer que es una alga por ahí que tenemos ahí que tiene una biodiversidad enorme pues la cantidad de la colonización y la cantidad de especies que lo quedan ocupando es increíble y ahora se está desarrollando distintas estructuras que se pueden desutilizar para forrar una parte de la pared o para colgar se presentó el puerto lo presentó a unos premios internacionales y en su categoría ganó el premio y ahora el puerto está visitando para hacer una estructura que es un relleno donde está allí donde la factoría de Citroën donde tiene allí los coches y donde llegan los perros para transportarlos por toda Europa pues ahí se van a hacer unas estructuras un pantalán dotante y se van a colocar distintas estructuras con distintas formas porque dentro de la dársena colocamos algunos cubos con orificios bienos de centollas con bogavantes entonces claro es una forma de paliar un poco la estructura que tienes que hacer pues ayudar un poco a que a recibir esas artificiales pero imitando formas que tienes en el medio y luego la otra es una sobre todo de consultoría porque también en un grupo que es especialista en la astronomía de animales marinos lo que nos dábamos cuenta es que cada vez es más difícil hay que hacer para todas las horas estudios y impacto ambiental y cada vez es más difícil encontrar personas muy especializadas al final tenías que recurrir a empresas que eran de biólogos o gente que había en el mar y que terminaban montándose sus consultas pues a raíz de ahí también se montonan entre esas que sobre todo es especialista en temas ambiental dificultación también algo de consultura entonces eso también ayudó mucho yo creo el estar en el centro el tener el asesoramiento el decir oye mira que aparte de hacer investigación puedes hacer también transferencia que esto es algo o patentable o puedes hacer un spin-off eso también está ayudando y de hecho a raíz de las cosas que se están montando ya hay investigadores que también dicen oye a mí se me interesa pues yo trabajo por ejemplo en contaminación marina y podríamos contar algo en esto entonces al final uno llama a otro y es un buen inicio ¿Pero sale más de la conversación de los derivados al centro de investigación o sale más bien de la conversación que ofrece el centro de investigación es una mezcla o sea yo creo que la primera agua de ruedas vino más de los derivados y luego ya las siguientes ya desde los propios grupos que dijimos esto es interesante y luego nosotros la parte de transparencia y de innovación asesoramos les decimos hay estas convocatorias hay estos premios organizamos formas específicas para que los grupos presenten a las empresas en que están trabajando para ver si le haya sustituido una colaboración entonces es una mezcla es verdad que nuestro centro nuestros grupos son evidentemente de ciencia básica entonces siempre va a estar complicada esa parte es verdad que la transferencia primero tiene que empezar con la ciencia básica son los precursores de lo que en un futuro se aplique pero sí que es verdad que a diferencia de otros centros como los CIC o los biomédicos pues ahí tenemos grandes diferencias porque no somos capaces de generar tantas pacientes tantas spin-offs o plantas de relación con la empresa creo que esa actividad de transferencia sobre todo en contratos y más que en spin-offs con pacientes es un poco también por la tipología no sé si os pasa lo mismo en los grupos que ya tenéis en el programa de spin-off se acabó hace unos meses un reglamento en la señora en el último consejo de gobierno se aprobó la clase de la primera en fin-off aquí y relacionada con la parte de la medicina efectivamente porque es un distrito de la obra para ello pero bueno la idea es que efectivamente esta sea una una línea de trabajo muy bien muy bien muy bien muy bien muchísimas gracias por esta experiencia para ser muy interesante por invitarnos a participar en el proyecto en breve por hacer por hacer porque si te entendí en el modo español pues muchas gracias al camino que es presentado por la fe y por Saúl por proporcionar los medios económicos para poder hacer la participación en la universidad para nosotros por las organizaciones en el papeleo en la gestión y el soporte en la universidad y muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy y se va a quedar grabado en el momento de un día que esto lo que vamos a poder hacer una manera en el público para hablar de la universidad en la sede bienvenida a muchas veces más es el principio eso es el principio hay muchas cosas abriéndose en Cuba también para visitarnos eso yo tengo ya y a partir de ahora me piensa muchísimo y ahora que ya empezamos a tener más de movimientos pues ya se va a encontrar los clavos yo aprovecho para invitarlos al próximo año al Congreso Internacional de Ciencia que nos celebramos por el 40 aniversario de los estudios de Ciencia Mariana de España y le pedí a la conferencia de la Universidad que nos dejará celebrar aquí así que ya saben a ver si se va a notar que la felicidad viene por esta época más o menos un poquito más allá ¿no? ¿en julio? sí, finales de junio principios de junio pues no espero podernos reunir todos los que hacemos Ciencia Mariana en todos los ámbitos aquí nos mantenemos informados muchas gracias 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 ¡Gracias!